Que rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol, sí Me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese booty, te lo hiciste en Miami Monté pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Ese culo es criminal como un nati Dímelo, papi, papi Gasto en tu cuerpo lo que vale un Bugatti Ami, dámelo de gratis Te monto el lado grande y la comí Si no es un Gucci, tú sabes que son mensaje Y si me matas, yo te mato Dile a tu gato La cuenta parece que muevo aparato Si te cojo, te barato Baby, yo te sigo la máquina si le metes bellaco Tú quieres duro, yo te doy duro Tú quieres duro Toda la corta sin seguro La cuarenta en los mahones, cabrón Yo soy el duro Ese culito me lo lleve pa' lo oscuro Sabes que no es fea Ropa de marca pa' que vean La carterita europea Le llevan al pato, cabrón, nunca pega Conmigo en el arrebato La fotito no la comparto Si tú me dejas, yo te parto Antes que lleguemos al cuarto Qué rico huele ese perfumito Christian Dior Me sube la nota como un ascensor Si no hay humo, tú sabes que hay alcohol Tú sabes que hay alcohol Si me gusta tu cuerpo, dímelo mami Ese booty te lo hiciste en Miami Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti Tú quieres duro 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 Tú que eres duro